Y aparte de un gol que fue importante, ¿no? Para el resultado del partido, por lo anímico, por muchos motivos, ¿no? Sí, seguro, creo que fue un momento justo. Como dije antes, creo que por la situación que se estaba dando en el partido, que estábamos, estábamos un poco mejor Huracán y creo que el gol vino muy bien para que pudiéramos luego convertir el cuarto y estar un poquito más tranquilos y bueno, después terminamos sufriendo con el tercero de ellos, pero bueno, al fin, contentos por el triunfo. Seguro, tres puntos fundamentales. Sí, totalmente, más que nada por el tema de las copas, ¿no? Hay muchos equipos que están ahí a diferencia de un punto y creo que el seguir sumando nos deja con mucha expectativa de acá al final. Bueno, Javier, es un poco el objetivo que se plantean ustedes de acá al futuro, o sea, poder conseguir el lugar para clasificar la Copa Sudamericana. Como decía vos, hay muchos equipos que están peleando, si bien Banfield hoy por hoy está afuera, pero es solamente un punto, quedan varios por jugar y bueno, es un poco el objetivo de máxima que tienen de acá hasta el final. Sí, sin duda. Creo que lo que uno aspira acá adelante es entrar a las copas. Sin duda que uno tampoco se olvida que tiene que sumar por el tema de los promedios, pero creo que es lo que uno también como jugador de Banfield tiene que pensar. Creo que lo que sería ideal es llegar a los 60 puntos, ¿no? Que eso también te daría más adelante un margen de poder trabajar tranquilo, ¿no? O sea, en el club, así que va a ser importante sumar y eso te va a hacer a que tengas chance de entrar a las copas también. Sí, es un poco el doble cálculo que se viene haciendo. Por un lado para tratar de clasificar a las copas, o en este caso a la Copa Sudamericana, que se va a jugar en el próximo semestre. Y por otro lado el tema del promedio, que recordemos que Banfield se le va a dar una campaña de 59 puntos de la temporada 2005-2006 y todavía le faltan 12 para llegar a los puntos que se le van a ir. Sí, totalmente, es por eso. O sea, creo que por eso en la mente está sumar, ¿no? Que va a ayudar a las dos posiciones estas que estamos hablando, ¿no? Que creo que la más importante, o sea, lo que significa estar en primera división es el tema de acumular puntos para estar tranquilo en el tema del promedio. Y sin duda que después eso te va a hacer a que Banfield pueda seguir participando en las copas internacionales. que es importante para todo el club, ¿no? O hacemos más mensajes. Omar, ¿qué dice esto, no? A ver si podemos clasificar para alguna copa, por lo que estábamos hablando. Estamos entre tres equipos y esperemos que Banfield se prenda. Y hay dos mensajes parecidos. Laura, Villarreal se queda en Banfield, es una pregunta. Y Alejandro dice que el deseo es que Villarreal se quede en Banfield. ¿Y cómo es el contrato? ¿Hasta cuándo tenés contrato con Banfield? Yo tengo hasta junio, tengo contrato y... No, o sea, de acá a junio tengo contrato y, bueno, esperar lo que suceda, ¿no? O sea, se termina y, sinceramente, o sea, estoy muy contento, muy bien, me he sentido muy bien y muy agradecido con el club, así que simplemente es eso. Y aparte también, bueno, vos también tenés tu trayectoria de jugar en equipos importantes, como en el caso de Boca, pero uno también se pone a analizar esto, como decíamos hoy, que el fútbol quizás se ha emparejado en algunos aspectos. También digamos que ha cambiado, ¿no? Esto de que uno, por ejemplo, un jugador que está hoy por hoy en Banfield, también puede jugar copas internacionales, torneos que también en lo profesional seguramente influyen en las decisiones también de los jugadores, ¿no? Sí, sin duda, creo que jugar la copa internacional a todo jugador, si se puede decir, lo valoriza más, ¿no? O sea, es importante por todo lo que significa la copa Libertadores y ahora Sudamericana, que creo que ha crecido muchísimo también, ¿no? Así que creo que todo jugador desea jugar esa copa. Y sabiendo que no solamente en la Argentina el fútbol se ha emparejado, sino que a nivel de Sudamérica también, porque podemos ver que el Arsenal salió campeón de la Sudamericana, ¿cierto? Sí, sí. Y está entre el pelotón de lo parejo que es el fútbol argentino, como hablamos antes. Así que sin duda que uno cuando entra a estas copas siempre tiene el sueño de poder lograrlas y creo que personalmente le va a hacer muy bien al club, ¿no? Esté quien esté, siempre va a querer jugar al jugador que esté, ¿no? Javier, bueno, pensando un poco en lo que puede pasar de acá a junio, ¿estás analizando un poco lo que puede llegar a hacerte futuro? O sea, Banfield puede llegar a tener la prioridad o simplemente vas a esperar y te vas a sentar a escuchar ofertas? Analizá más o menos un poco lo que puede llegar a ser tu carrera de acá hasta finales de junio o el segundo semestre, sobre todo. Bueno, sí, o sea, uno está, yo hace un año y medio que estoy acá en el club y como que uno va tomando mucho cariño a muchas cosas, ¿no? Por muchas circunstancias que va viviendo. A mí me encantaría seguir en el club, eso, o sea, ya no es decisión mía, sino que es todo un tema de hablar. Pero bueno, de acá a junio lo que más me urge a mí personalmente es ganar, tratar de hacer una buena campaña que no solamente le hace bien al club, sino que personalmente a uno también le va a hacer bien, ¿cierto? Y bueno, después esto es todo en negociaciones, ¿cierto? Y se verá de acá pasando los días y aproximando a ese junio, ¿no? Claro, y bueno, volviendo un poco a lo que fue el partido del otro día frente a Huracán, me imagino que también es una satisfacción personal, sobre todo teniendo en cuenta la despedida que hizo la gente, bueno, cuando fue el tema del cambio, la ovación que tuviste de parte de toda la gente de Danfield, que por lo general uno piensa y dice, bueno, la gente linchada siempre se va detrás del goleador o de la figura del equipo, bueno, en este caso vos te estás reconociendo que hiciste un partido y sobre todo el rendimiento que venís teniendo en los últimos encuentros. Sí, la verdad que para mí fue algo redondo el partido, o sea, se coronó con este reconocimiento que me pone muy contento, o sea, saber de que la perseverancia y a largo plazo por ahí uno puede responder, ¿cierto? a lo que por ahí pretende la gente. Personalmente, lo que uno siempre promete, transpirar la camiseta, jugar para ganar siempre y dejar todo, ¿no? Por ahí uno puede jugar bien o mal, pero eso siempre va a estar de parte de uno, ¿no? Dejar todo y sin duda, ¿no? Creo que fue el reconocimiento más importante en mi carrera, ¿no? O sea, para mí fue algo muy lindo, muy importante lo de la otra noche y eso me anima a seguir adelante y a saber que voy por el buen camino. ¿Tenemos mensajes, Gastón? Sí, más mensajes de la gente que se sigue comunicando, en este caso La Negra de Banfield, que manda un beso para todos y dice que nos está mirando. Agustín Ferretti, que es el hijo de Javier, un saludo para Javier Villarreal también. Natalia, que dice que le encanta el programa, que nos ve siempre. Y un saludo a Javier y que sigas haciendo goles. Ahí estamos, ¿eh? Estamos comunicando 440-512-553-47, compartiendo el programa con Javier Villarreal. Si querés dejar tus mensajes, lo podés hacer y participar por el sorteo de la camiseta. También ya venimos con el último bloque de esto que es Código Baste. Ya seguimos, dale. ¡Gracias! 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 Rotary Flex